Oiga eso, él dice que es teso Va a sentir que lo está atropellando un expreso Está lloviendo granizo así que busca techo Cuando él tira plena yo te juro que botezo En la lírica pesa tengo mi armamento Tú no eres blindao así que no me pongas pecho Letra de bullet y te parto el chaleco Original Bafana, ey, click it y boom Tugu Castro te encarga del rap top Amarra lo fuerte que no mueva los brazos Oye ya va, vuelale una pata pa' que se suso Dicho más nunca vuelva pa' su casa Ramiro Blaster apúntalo con el láser Y donde se mueva da lupa hasta el desenlace Solo por hacer el acto hacia vivo Dique el elizo, falla por cochino Es quieren film, participa y dale kill Porque se cambió de tropa y se comportó como vi Por si la moca rellena los mitas hay Y si tiene vida el gato lo remata Bafana Luego de eso disappear, root wife y chota a los guard que lo boten al mar Los desertores este año morirán Si no voy a ser enterrado puede ser en alta mar Dale falla al sapo que está hablando de capo Se cambia de banda, se cambia hasta de bando Si tuvieran alas, él sale volando Pero como no la tiene yo lo quedo borrando Oiga eso, él dice que es peso Va a sentir que lo está atropellando un expreso Está lloviendo granizo así que busca techo Cuando él tira plena yo te juro que botezo En la lirica pesa tengo mi armamento Tú no eres blindado así que no me pongas pecho Letra de bullet y te parto el chaleco Original panfana Si no hay cuerpo no hay crimen Real chata no habla aunque el gobierno exprime La verdad la tiñen No me acusa a mí porque eso yo no lo hice La vecina la víctima dice que tú fuiste Señor oficial con eso no se me guíen Él tenía pega y guerra y yo no lo quiñen Solo estoy cantando lo que los llantas me piden Chacalería de guetos que todo el mundo vive Tirando plena es que la fuerza se mide Si no tienen resistencia es como ya les se rinde Oiga eso, él dice que es peso Va a sentir que lo está atropellando mi expreso Está lloviendo graniza así que busca techo Cuando él tira plena yo te juro que botezo En la lirica pesa tengo mi armamento Tú no eres blindado así que no me pongas pecho Letra de bullet y te parto el chaleco Original panfana Real clickety boom Original bafana from this kid and clan you know Esta canción es dedicada pa' la infama Tú sabes cuál es la que es Yo, hey, el mentao Matagato Tú sabes cuál es la que es Tienes que pararte par de tres Tú sabes cuál es la que es loco A ti te está cantando el bafana El real clickety De hace long time 2005 con el clickety Tú eres del 2000 qué ¿2007? Porque oíste el pregón de otro man Tú sabes cómo, ah Pero el pregón es de mi persona Y entonces te voy a hablar claro Hay un poco de desertores que están en el clan Todos los que se quieran ir pa' la lion Que rueden Tú sabes cuál es la que es Entre menos bulto, más claridad Original bafana, eh Ahora fuera de eso Quiero mandarle un shoting a todo el barrio Quiero mandarle un shoting a line Quiero mandarle un shoting a Iván Agatiao, eh Tatiana Oliver C Tú sabes cuál es la que es Todos los manes del barrio También quiero mandarle un shoting A Kikín, eh Yo A todos los manes del área Y a todos los que se me han olvidado Tú sabes cómo A de corazón También Original bafana Ahora por barrio Quiero mandarle un shoting a Parque Lefebre Riaván Panamá viejo, eh Pueblo nuevo Carraquilla Toda la gente que envía a real oye Que el original bafana Saben que yo soy el real Clickety Boom, 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 boom Ha 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 Whoo bwah ¡Suscríbete!